La Omicron es el virus conocido con la propagación más rápida de la historia. Apenas un mes después de su detección en el sur de África, la nueva variante del coronavirus era ya dominante en países de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud cree que es probable que Omicron supere a la variante Delta en la transmisión comunitaria de la COVID-19. Pero, ¿debemos realmente preocuparnos o qué tanto debemos de preocuparnos y ocuparnos por esta nueva versión del coronavirus? ¿Las vacunas que nos han puesto los refuerzos son efectivas frente a esta variante? Para saber más sobre el rápido contagio de Omicron, esta noche me acompaña la doctora Nora Liliana Martínez Gatica. Ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédense con nosotras esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy bueno y muy informativo. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. ¡Comenzamos! Doctora, qué gusto de verdad tenerte esta noche aquí en Frente a Frente y que podamos abordar un tema que está golpeando a todo mundo de una manera verdaderamente escandalosa. No hay persona con la que yo no hable por teléfono o a través de Zoom que no me diga que esa misma persona o sus parientes o sus primos o su marido, sus hijos o en el trabajo o todos están ahora con la nueva variante de Omicron. El nivel de contagio es verdaderamente escandaloso. Y claro, nosotros desde luego esperábamos que después de las fiestas de Año Nuevo, de Navidad, Año Nuevo, Reyes, que subiera un repunte en los contagios. Porque la gente está cansada ya. Ya la gente dijo, ya estuvo bueno, ya estamos en semáforo verde, no pasa nada, vamos de salida. Entonces, ahí está el resultado. Hasta el presidente tiene Omicron. Es decir, todo mundo está pasando por esta situación tremenda. Y lo peor de todo es que como que se ha perdido un poco, se ha adormecido un poco la conciencia. ¿Cuántos andan ya sin cubrebocas? Tú los ves, por ejemplo, en los centros comerciales, o los ves en el centro caminando, los ves en todas partes, como que ya se les pasó un poquito la conciencia de cuidarse. Y eso es gravísimo, porque entonces no va a haber manera de poder parar esta pandemia. Doña Doctora, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Exactamente. La verdad es que nos descuidamos bastante, todos, todas. Nos confiamos con el tema de ya estamos vacunados y se nos hizo fácil quitarnos el cubrebocas. Y no seguimos las recomendaciones que ya sabemos, que ya conocemos, que nos han venido diciendo a lo largo de dos años. Y entonces, no tomando en cuenta justamente que no todas las poblaciones están vacunadas, que en nuestro país no se han vacunado a los niños, que los niños también se enferman, los adolescentes. Entre más oportunidad de contagio en las personas no vacunadas, más oportunidad de que siga habiendo variantes, como es el caso de Omicron, que ya vimos que su capacidad fue impresionante como para hacerse extremadamente contagiosa. Y luego, si lo sumamos al hecho de que nos dicen, pero solo va a ser una gripa, pues tenemos este resultado, porque todas las personas dicen, bueno, a mí me ha dado gripa y no me pasa nada. No es el punto. El punto es no seguir enfermando por cómo se descontrola todo. Por supuesto que hay que tomar en cuenta que tenemos otras habilidades, no somos la población más sana, tenemos muchas crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso. Entonces, no le va a ir igual a una persona sana y joven, delgada y vacunada, que a una persona mayor con disminuyebilidades, que tenga sobrepeso. Entonces, creo que es importante reforzar las medidas que ya conocemos. No importa que estemos vacunados, tenemos que seguir usando cubrebocas. Ahorita para la variante Omicron sabemos que está recomendado un N95 o un cubrebocas con alta eficiencia. Por el planeta estábamos utilizando cubrebocas de tela, sin embargo, no está recomendado ahorita, a menos de que estemos en espacios abiertos, en espacios cerrados, si estamos trabajando, si vamos a ir a la escuela, si vamos a convivir con más personas, por nuestra seguridad, por la seguridad de nuestra familia y por la seguridad de los demás, de la población en general, hay que extremar todas las medidas ante síntomas. Es mejor hacer una prueba para descartar que no sea COVID. Sí, la verdad es que, por ejemplo, mi secretaria iba a venir ayer acá a verme a los Estados Unidos y pues resulta que se hizo su prueba COVID y ella, la hija, el yerno y todo mundo, mi productora, todo mundo está contagiado. Es que no hay una sola persona con la que hable que no esté contagiada. Nos dejamos llevar por el semáforo epidemiológico, teniendo en cuenta que el semáforo no nada más contempla los contagios, contempla hospitalizaciones. Entonces, si no hay muchas hospitalizaciones, pues tenemos una semáforización menor, amarillo, verde. Sin embargo, eso no era para confiarnos y tener la movilidad que tuvimos, porque fue impresionante. Las fiestas decembrinas, Día de Reyes, las compras en las plazas, hubo conciertos, eventos masivos, muchísimos turistas en las playas. Todo eso, pues, es la consecuencia que actualmente estamos viviendo y lo que falta. Yo te digo una cosa, yo prefiero estar aquí guardadita, encerradita en casa. Ya llevo dos años encerrada en casa. Bendito sea Dios, hasta el día de hoy no me ha dado COVID. Y espero así seguir, ¿verdad? Porque efectivamente son riesgos que no necesitamos tomar. Y eso se llama respeto y amor a la vida. Respeto y amor a los demás. Porque si tú te contagias, contagias a todo tu entorno. Sí, sí, definitivamente se descontrola nuestro entorno. No sabemos si realmente las personas que se pueden contagiar de nosotros, sean familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, van a tener un cuadro leve. No, no lo sabemos. Lo suponemos. Suponemos. Lo esperamos. Sin embargo, no hay seguridad. Entonces, lo mejor es no contagiarse, cortar cadenas de transmisión. Las personas que tengan síntomas, hacerse una prueba, tener una valoración médica, no automedicarse. Una vez teniendo el resultado, nuevamente tener una valoración médica y tener el tratamiento adecuado. Dejar de utilizar antibióticos para COVID cuando sabemos que no funcionan. Dejar de utilizar remedios como ivermectina, dióxido de cloro. Cosas que no tienen un sustento científico y que se siguen recetando. Y lo único que hacemos es empeorar los cuadros y que las personas estén más graves y tengan que ingresar a un hospital. Entonces, es sumamente importante detectar los casos a tiempo, aun de cualquier síntoma, prueba o aislamiento o ambas. Aquí lo interesante también es, efectivamente, no irnos por todo lo que nos recomiendan en las redes sociales, porque tú sabes que la infodemia es una cosa verdaderamente de horror. Y no falta quien te diga, con las hierbitas fulanas o sultanas, tú las hierves, te las untas o te las tomas y con eso te vas a curar. Mucho cuidado con eso. De verdad, mucho, mucho cuidado. Porque, como bien lo señalas, doctora, el estarse automedicando, tú no sabes qué efectos colaterales puede tener un medicamento en tu organismo. No todas las medicinas le caen bien a todo mundo, que eso hay que decirlo. Además, otro de los puntos que también es importantísimo señalar, es que el COVID, entre otras cosas, y esto lo sabemos, lo he platicado incluso con mi médico en España, provoca coágulos. Sí. Bueno, entonces, ojo con eso. Esto es bien importante. Por eso hay que hacerse, cuando se tiene COVID, eventualmente hay que hacerse un ultrasonido venoso para ver efectivamente si no hay coágulos, porque el riesgo de los coágulos es muy alto. Sí, exactamente. Se sabe que la consecuencia más común, o la complicación más común, mejor dicho, es neumonía y la segunda, coágulos. Es por eso que se debe, debe pasar la enfermedad, pues con orientación médica, sí, con consultas médicas, con orientación, no automedicarse. En el momento en el que se presente una complicación que se pueda atender inmediatamente, hay pruebas que se pueden realizar, bioquímicas de laboratorio, en las cuales se pueden ir descartando si hay o no alguna complicación. Y el hecho de justamente no tomar los remedios que vemos en redes sociales o que nos pueden recomendar y que no son recetados por un profesional de la salud, puede poner todavía más en riesgo nuestra vida. Ese punto que señalas me parece verdaderamente coyuntural. Ahora bien, ¿cómo hacer una campaña finalmente para que en un momento dado la gente tome conciencia? Porque esa es la gran pregunta. Es decir, sabemos que existe el coronavirus, sabemos que existen todas estas variantes. En un descuido viene otra nueva variante, porque tú sabes que esto, este coronavirus no tiene palabra de honor y tampoco nos está diciendo, esta es la última variante, ya con esto cerramos la pandemia. No, no sabemos cuándo se va a acabar, que eso hay que señalarlo. Aquellos médicos que llegan y te dicen, bueno, yo creo que por ahí de marzo a abril, a ver, no son monividente, por favor. O sea, tengamos un poquito de respeto hacia el público. Esperamos que se vaya disminuyendo todo esto de la pandemia, pero a ciencia cierta nadie lo sabe, doctora. No sabemos cuándo vaya a pasar. Si sigue habiendo una distribución que no sea homogénea en todo el mundo de vacunas, van a seguir habiendo posibilidad de que el virus mute y siga habiendo distintas cepas, como Omicron, como Delta. Claro. Entonces, lo importante es seguirse vacunando, por supuesto, pero evitar los más contagios. Claro, usar cubrebocas, evitar las reuniones por vida de Dios, lo más que se pueda. Hay que hacer las cosas a distancia. De verdad, lo que está en juego es la vida de todo ser humano. De tal suerte, doctora, que yo te agradezco enormemente que hayas estado conmigo esta noche. Muchísimas gracias, que estaremos en contacto directo contigo porque hay que seguir informando con veracidad y con sentido de responsabilidad a toda la población. Muchísimas gracias. Acuérdense que el lavado de manos salva vidas. Entonces, lavarse las manos es fundamental. Muchas gracias. Gracias. No se pierdan nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Muchas gracias.